Música 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 En Farmausia Si, en el canal es bueno Eso Buenos días, buenos días muchachos Vamos Mambuado Como va todo, como va todo Bien reparte las azules temprano que se van de viaje hoy no traje nada, se me olvidaron ay mamá, y entonces ya vino sin espuelas en bromo que ese hermano lo que gracias por venir alebueno 2012 en Instagram farmacia y humor en Facebook farmacia y humor muchachos que se ríen y aprendan farmacia y humor un saludo a mis hijas que las dejé durmiendo y estaban ya como un plato de paquete ahí, una arriba de la otra y a los muchachos de la farmacia que me dicen que nunca los saludo farmacia Massim Villacalmen un saludito a ella pasa por allá en la tarde mi papá compra ahí, toda la vida nosotros compramos ahí pasa por allá en la tarde yo voy como fritura y después me voy a poner en la farmacia ¿cómo va a ser? claro esa es la actitud muchachos en el algor dominicano hay refranes que han calado nuestra memoria, por ejemplo hay un refrán que dice que el que se junta con cojo a la gente coja dime con quien anda y te diré quien eres en farmacia no es así ¿cómo? en farmacia es, dime lo que bebe y te diré si se puede ok o sea, depende de lo que tu bebas vamos a ver si se puede ok antes de usted enamorar a alguien antes de usted formar un grupo de whatsapp antes de usted presentar una tesis pregúntale al otro lo que el bebe exacto para que no se lleve un problema que tu bebe ¿cuáles son tus medicamentos? exacto, que usted usa por ejemplo tenemos a Felón Felón 30 años se hizo famoso por una tabaná que le dio a un capitán le dio entre la madre al capitán que todavía estamos buscando tres dientes que no se sabe donde para que cayeron cuando el capitán despertó estas fueron sus palabras recojan que se armó el torolillo porque brillan en el cielo los tigres ya tu sabes una cosa que aturdido el capitán no sabe no como usted el capitán que nunca supo de donde vino el golpe lo reseteó el capitán más guapa de la papa cuando el capitán se despertó dice ¿por qué me llegué en grupo? todo para mí pero como todo abusador hay a uno que le da pues se equivocó con Don Bolo Don Bolo 55 años pensionado del ejército como cabo después de permanecer 29 años en la institución Balaguer lo puso en retiro Don Bolo tenía una mejorita y él estaba enganchado en una cubeta porque yo no sé que todo el que va a hacer algo no puede dejar una escalera o un andamelo es algo que se pueda matar una silla plática o una silla que le falte un pie una goma algo que tú te puedas caipartirte un brazo bueno él ve a Don Bolo y sin Don Bolo hacerle nada él le voció algo que Don Bolo nunca entendió pero una corazonada le dijo pregúntale que fue algo de tu mamá que te dijo no se lo repitió y no tan solo que se lo repitió sino que lo metió a él al grupo y le dijo que entre él y su mamá hacen algo que la biblia prohíbe entonces no él le dijo y a tu mamá también entonces Don Bolo no me dio palabra y nada más le dio tres trompas tres le dio la primera en la 97 la 97 está por aquí encima del pabellón auricular ese fuertazo salió a 60 kilómetros por hora con una fuerza de 25 newton ni agua plata ni huevos ancochados ese hombre cargado de mala fe cuando le dio reguiló como los pollos como yo no sé si los pollos de ahora reguilan como los de antes pero cuando yo estaba muchacho como eran los de antes antes agarraban los pollos y le hacían como un cortadito en el pecuezo y tú tirabas el pollo ahí en la tiradente y él llegaba al megacentro brincando la segunda trampada el segundo fuertazo me pasaba a mí cuando no comía arroz me pasaba a mí así cuando yo no comía arroz disparateaba hablaba en lengua saca la lengua sin lengua no sin lengua saca la lengua que te van a crucificar el segundo fuertazo salió a 80 kilómetros por hora con una fuerza de 40 newton esa le dio en la 98 la que está al lado de la 97 un chismo para acá le dio cuando le dio que ya estaba arreglando ya ahí empezó como a perder el sentido y ya ahí estaba tirado en el piso se estaba cayendo perdón cuando le dio la tercera le dio con una velocidad de 120 kilómetros por hora una fuerza de 100 minutos le dio que nada más Pedro Martínez Randy Johnson y él pueden tirar un fuertazo así cuando le dio le dio la 99.5 y ustedes saben que después que pasa del .5 se redondea cuando le dio le desinstaló todas las aplicaciones todas lo primero que se le desinstaló fue el sentido de la vista porque la gente estamos equivocados la gente dice veo todo negro tú no ves todo negro tú no ves si tú vieras tú no ves tú no ves me fui a negro el negro es una ausencia de color usted no ve mi hermano le dieron bueno cuando llega la policía que llegó de crin llegó un viaje de gente a investigar claro él estaba en un lado de la serie y la policía estaba en el otro lado y le boceaban tomólo porque usted hizo eso y él boceaba del otro lado porque no se atrevían a pegarsele él la malegó dos cosas primero él repitió el improperio que el otro le dijo que la Biblia prohíbe y que hay que ponerle un pito de lo que él hizo con su mamá de madre exacto y lo segundo que dijo fue que él no se había inyectado la insulina entonces aquí es que viene la reflexión señor que me está escuchando señora que me está escuchando joven dama caballero con ninguna persona que se inyecta insulina busque problemas usted no sale con ningún diabético el diabético es el único personaje que se parece a Hall el Diabenger tiene mucha fuerza no que mientras tiene la azúcar controlada está en modo Bruce Banner tranquilo tú hablas con él dedito relajado si la azúcar subió por un pique que hizo acaba con medio mundo se necesitan 24 gente con ese azúcar si con ese azúcar el baje a unos niveles considerables está matando gente entonces antes de buscar problemas pregúntele usted se inyecta insulina si no por no está bien mi hermano para después no conseguimos ese problemito es verdad número 2 y por último ya estamos terminando llegó Rosendo 15 años en Nueva York llega al país desde que llega primero por lo que pregunte por su tío mi tío mi tío cuando yo estaba chiquito que me ayudaba que me cargaba desde que llega dice no llévenme al campo que a mi tío es el único que yo quiero ver cuando llega al campo le dice mira Rosendo como tú dejaste el campo no está igual ya ya las cosas no son como antes yo no sé si ustedes saben que anteriormente hace unos 20 años atrás o 30 años atrás cuando en el campo había alguien con problemas le hacían un cuartico atrás le llevaban la comida y no lo dejaban salir lo confinaban en pandemia como que sé que la letrina la letrina siempre era el otro cuarto era el cuarentena entonces y nadie preguntaba todo el mundo ¿sabía ese cuarto? si yo sabía y ahí nos estaban almacenando vino eso no era una bodega entonces llega llega al campo y dice que no que no le pueden hacer su tío que su tío era lo que más quería y cogió para allá no coja para allá que ese hombre está enfermo ven muchachos ven para acá bueno pues él llegó y se paró en la puerta solamente y cuando le iba a decir su tío él sintió esa mano que lo agarró por el tocote y lo contrayó contra la verja y nada más yo la voy y una señora huygan que el loco agarró uno huygan 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 ay Jesús su pobre tío señores hubo que buscar diecisiete motoritas que bebé para poder lograr que ese señor le abriera la mano con diecisiete motoritas para que abra la mano con el puño más cerrado que el de un niño recién nacido el niño tiene toda la fuerza en el puño yo no entiendo el señor bebía medicamentos controlados los controlados son unos medicamentos que se usan con un permiso de la dirección de control de drogas entonces antes de usted buscar problemas de usted acercarse a una gente averigüe primero que es lo que bebe y se oyó el murmullo se oyó un murmullo atrás una voz ronca de una señora ancha de doscientamente libras aproximadamente y tres pies de tamaño pequeñitas lo concentran valuditas ay no pareció un roquito oye el peso le afecta el peso le afecta a la boca ah pues tú estabas ahí tú estabas ahí pues todos tenemos una tía que fuma y que bebe pero vengan y que tiene bigote y que tiene bigote que te bendice sin mirarte madrina que me dijeron que viniera donde usted para que viera que yo estoy bonito si tú estás muy 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 bonito esa blusita te la regaló ella porque tú no abres ropa bonita como por la madrina que fuera donde tu madrina para que ella viera que tú estabas bonita la madrina de la abogadora tú estás preciosa jugando a trigo y no te miraba y te decía así mírate tú estás muy lindo está muy lindo es parte de ti la madrina esa misma madrina se escucha esa misma voz cuando dice ese muchacho no le están dando los medicamentos tiene una semana que no le da medicamentos y yo no sé por qué porque el envío llega el envío está llegando yo creo que lo están cogiendo para vicio señores señores vamos a ver ahora que yo tengo hijos a pediatras a mí me da uno ve muchas mujeres bonitas ¿cómo? en los consultorios no pero es que estás separando mujeres no es llevando niños a veces pero que a veces uno se queda esperando a ver si ella lleva al niño o ella que se va a consultar entonces tú tienes que también ver ¿a qué? ¿a cuál es el que ella va? claro claro ¿qué hago psiquiatra? claro si la secretaria dice estos antibióticos el doctor se los mandó no no hay problema estos son estos son ella saliendo del doctor y que no mira que estos antibióticos que son muy caros el doctor te está regalando ¿cómo? tú sabes que ya no son tan linda espacios ponecoladas cerrada por remodelación tan linda y fuera de servicio para cerrar ya ya es un consejo un consejo a los muchachos ¿cómo hay? antes de meterse con una chica averigüe si bebe algún medicamento en gota ¿cómo es? en gota ¿por qué? antes de meterse con un chico puede ser porque nadie se sabe averigüe si bebe algún medicamento en gota ¿por qué? porque en gota venen casi todos los psicotrópicos ay no ya hay para adelante usted se mete si usted quiere ya usted sabe ay no dame tu integran farmacia ¿quién? farmacia y humor farmacia y humor en facebook ya le bueno 2012 oye recogen lo cartucho ¡Gracias!